Con esta noticia que habla de que Delsi le dijo lo siguiente al dama, tras el encuentro de Barajas, Baltasar me preguntó sobre Sánchez y le dije la verdad. Puede ser Baltasar Garzón, en este caso. Exacto, ahora, ¿y cuál es la verdad de Sánchez? Claro. Ese es el tema, ese es el tema grave. Parece, porque además Baltasar Garzón también todos sabemos de qué pecojea. O sea, entonces, y no, hoy en día no es muy corriente el nombre de Baltasar, luego pudiera ser. Pero es que ahí lo más crítico es la verdad de Sánchez. ¿Qué sabrá Venezuela de Sánchez? ¿O qué sabrá Venezuela del PSOE en general? Que yo creo que es lo que explica que el PSOE, bueno, pues no esté muy interesado en que en Venezuela quien gana unas elecciones es quien llega al gobierno. Está interesado en tapar, todos sabemos, la actuación de Zapatero. Entonces, ojalá salga más y hable más de la verdad.